José María, ¿has ido alguna vez a la cárcel a esperar a la puerta que libraran a algún camarada? Bueno, más que nada iban a recibirme a mí. Está pero desde la otra parte. Pero solo por asesinar, no era nada punible. No era nada punible, está justificado. Javi, ¿has montado en bici desnudo? Te tocan todas las de estar en bola. ¿Y con sillín? Pues mira él. Esa era la segunda pregunta. Esa era la segunda pregunta. Mira, yo he... Esa es una pregunta de desarrollo. He montado desnudo con... ¿Desnudo? Sí, sí. He montado desnudo. Yo estaba un día, estaba un día montado en mi bici y me llevan unas personas. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, la respuesta es que sí, he montado desnudo. Pero, ¿y los huevos? Dos, o sea... Pepe, si formaras parte de la resistencia y te torturaran, ¿hasta cuánto aguantarías? Una resistencia es cuando la electricidad no pasa del todo y se calienta el... ¿Es eso? No. Te pillan un comando, te torturan, ¿sabes? E intentan hacer que hables y tú, ¿hasta cuánto aguantarías? Si me lo piden con... con educación. Por favor, buenas tardes. Delata a su compañero. Pues mira. ¿De cómo funciona? ¿Funciona algo? Pepín, ¿has tirado huevos a alguien alguna vez? Sí. A mí y a mis hijos. Pero como diversión, no como... No como ofensa. No, nos divertimos, nos divertimos. ¿Qué, domingo? Claro, que tenemos un pasillo así largo y entonces cada uno se pone los niños ahí, yo aquí. y lo que luego los restos pues le añaden la patata y a comer empezamos contigo José María la foto del hombre de la plaza de Tiananmen que parece el nombre de un superhéroe Tiananmen soy Tiananmen Tiananmen en la que un joven se para delante de una fila de tangas para impedir su paso en 1989 se convirtió en un símbolo universal de protesta según algunos testigos se dirigió al primer conductor del tanque y le dijo A vete o tendrás que matame B vete da la vuelta y deja de matar a mi gente C vete olvida mi nombre mi cara mi cuerpo y pega la vuelta era muy folclórico O D ¿cuánto te consume esta mierda a los 100? la C sin duda la C vete olvida mi nombre mi cara mi cuerpo que pega la vuelta sin duda que folclórico te gusta el folclórico pues normal pero si se le ve si te fijas le des los labios le des los labios la respuesta correcta es vete da la vuelta y deja de matar a mi gente no se sabe quién es ni qué le pasó después vamos contigo Javi para protestar contra la guerra de Vietnam John Lennon y la señora mayor que iba con él permanecieron dos semanas en la cama de un hotel de Amsterdam en 1969 ¿cuál fue el eslogan de esta encamada? ¿vale? ah me jodes el programa Javi give peace a chance vale está acertado muy bien vamos contigo Pepe en 1955 Rosa Parks se negó a ceder el asiento a un blanco en un autobús en Montgomery lo que supuso el comienzo del fin de la segregación racial en Estados Unidos cuando la policía le preguntó por qué no se levantaba Parks contestó con otra pregunta A ¿por qué tengo que humillarme? B ¿por qué nos empujan por todos lados C ¿por qué no te callas? o D no me jodas que soy negra eso os avisa coño que yo no veo bien esa molaría esa es la que dice siempre Stevie Wonder pero bueno la A voy a decir pues efectivamente es la B ¿por qué nos empujan por todos los lados? vamos contigo Pepín en 1917 las sufragistas americanas decidieron concentrarse diariamente frente a la Casa Blanca lo que supuso un punto de inflexión para acabar con una discriminación de voto por sexo una de las pancartas que escandalizó especialmente al gobierno era la que decía A las mujeres no somos prestiputas B E E U no es una democracia C mi madre me parió guapa lista y sufragista o de Manolo recoge los pelos del baño cabrón bueno a mí me gustaría que fuera la tercera pero fue la segunda y sigue siéndolo además o sea la segunda es que E U no es una democracia eso lo dijeron entonces y yo creo que podrían seguir diciéndolo ahora bravo acertado y dicho esto tenemos que hacer los regalos en el primer programa me lo he currado muchísimo os lo digo de verdad o sea el de Alchino me ha dicho te estás volviendo loco no te gastes tanto que no hace falta que es feo en primer lugar Pepín que es para cualquier protesta hace falta esto te vale porque un supermercado te vale para todo sabes o sea amigos de sonido tener cuidado a Pirinare abandona en la sala esto vale para todo esto es un megáfono para ti Pepín con su caja que presiono para la caja métetela por el ojete y para ti José Mari que mejor que una bomba y he comprado una bomba sifón estos días te lo vas a tener que meter por el ojete esto te vale lo mismo como para robar gasolina de los coches como para hacerte una enema o se te vale para todos bomba sifón cabe por la uretra depende de la uretra lo ponen así lo pone ahí es una cosa pequeñita pero puede hacer mucho daño muchísimas gracias ya le he visto a Pepe que le está echando el ojo ya te la prestaré a vuestros lados las gracias por estar aquí y a ustedes gracias por seguir viéndonos y que sigamos por lo menos esta semana que viene hasta siempre gracias